No sabe ni a qué va a dar, ni a qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, estoy con mi papá. Quiero compartirles que es un video que me emociona mucho grabar con él. Es una video reacción a una canción que yo ya había escuchado. Ya he escuchado, he disfrutado. Me agrada, no quiero elevar o bajar expectativas a mi papá. Nada más puedo decir que me agrada, me gusta la canción. Le quiero dar un contexto interesante sobre esto. Los que va a ver a continuación son muchos músicos cantantes de Costa Rica. O sea, es como una recopilación de músicos que se unieron y, ajá, diferentes y demás. Esta canción se llama Represento, es una adaptación, no es la versión original. También eso es importante mencionarlo. En una reacción, ¿qué hacemos? Bueno, pues es analizar, yo analizo pues lo que es la letra, la melodía, la armonía, la música en general. Pero sin perder el tema de la letra, de qué habla y qué toca, ¿no? Y obviamente ver el video y disfrutarlo, ¿no? Vamos a ver el video en la televisión, amigos, y con buen volumen para que lo pueda disfrutar también. Cada que, si quiere opinar, pues usted nada más hable y pausamos o hablar encima del video, no hay problema. ¿Vale? Completamente listos, estoy muy emocionado de esto y comenzamos. All right, people, I represento this music, yes, ma'am. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical y vuelvo a amar, arena y sol, vengo de costa rica, suena de calor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, hasta ahí, ¿qué le ha parecido? Hemos escuchado un minuto, ¿qué le ha parecido? ¿Cuál es como su comentario? No, nos tocan muy, lo hacen ver muy fácil, ¿no? Es su, es su folclor, yo siento, es algo que lo traen en la sangre, como nosotros tocamos lo ranchero tal vez. No, es algo hermoso Uno como músico agradece eso Y se oye sabroso Y muy, muy, muy Profesional, fino, ¿Va? No, no, son Están interpretando, o sea, no solo Están ejecutando una partitura Y demás, están tocando con el corazón Interpretar va más allá de tocar Claro, y muchas escuelas Se oye Son puro máster Puro maestro La letra sí le ha puesto poquita atención Sí, sí, cómo no Inclusive me llama la atención Me llamó la atención la marimba Que suena hermoso, algo hermoso Aquí en México se escucha mucho en el En el sureste mexicano En Chiapas De Oaxaca para allá Chiapas, Quintana Roo, Tabasco Todo eso, se escucha mucho la marimba Y es un sonido muy bonito Es madera, ¿No? Es un instrumento de percusión De acuerdo Y suena precioso Y lo usan allá en Costa Rica Mira que padre Suena muy bonito Sí, es uno de los íconos de Costa Rica Está muy arraigado el instrumento en Costa Rica Y en Guatemala también es declarado como un ícono Un emblema del país Entonces todo lo que es Centroamérica Y nos tocó un poquito ahí A nosotros A nosotros, ¿Verdad? Disfrutar de ese folclor Ese instrumento hermoso, sí, cómo no Así es, continuamos con más de Represento A una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Hermosas voces Mira las cuerdas Que sabroso Ok, una pausa leve Yo al principio había dicho Porque no me acordaba Que no había nada como sinfónica ¿No? Pero sí hay unas cuerdas ahí Este, muy interesantes Un cuarteto de cuerdas ahí precioso No, es algo muy completo Muy profesional No sé quién haría el arreglo Pero es, no, no Es una organización Se llama CR Music Y sí, yo cuando también lo disfruté Cuando lo escuché Lo disfruté muchísimo Sí, no, se siente en el corazón Esa música Y sobre todo que Como se llama la canción Representa, representa un país Es una cultura muy rica Muy bonita Qué bonito, no sé Lo incluyente que es Y la diversidad que tiene Y sí, el sentimiento de ellos Para hacer música Es algo muy hermoso Muy bonito Se siente el El gelengue El sabor, ¿no? Así es Latino, totalmente Precioso Continuamos Sí Representó Sentimiento A los miles de hermanos Que están admirando Buscando un abrazo Los que en este momento Dañoran su patria Por estar muy lejos Representó Sentimiento Los que luchan buscando vivir En un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día Tener a Ciudad La primera tica en conseguir Medalla olímpica Que orgullo, ¿no? La música por dentro Sea salsa rumbada o flamenco Lo que importa es el sabor Que amo viviendo Esa flauta No, 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 eso, eso, eso Que se fundó para hacerse más parentes Yo soy el vivo ejemplo De mi gente ¡Suscríbete! 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 Muy Juan Luis Guerra, ¿no? Sí, sí, no, es bien frasiadito Todo Ese bajo me encanta Los que sueñan y quieren un día Tener a su lado el amor ¡Vamos, Michael Álvaro! ¡Arrancó, arrancó, arrancó! ¡Arrancó, arrancó! ¡Arrancó! 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 Como cuando le ganó Chávez a Meldrick Taylor, ¿no? En el box Así estaba México, ¿verdad? ¡Arrancó! Aquí un poquito más contexto Fue un mundial que fue Costa Rica Sí Y les fue muy bien Luego de pronósticos totalmente en contra Creo que le ganaron a un Uruguay Este, entonces había pronósticos muy en contra Un escenario muy adverso se veía en los pronósticos Y ganan y pasan, este, a la siguiente fase Y dio la sorpresa completamente Y se hizo muy famosa una frase que era Llore conmigo papi Porque unos, un jugador, este, no lo podían creer Se volvieron locos, pasaron la siguiente ronda Una locura total en Costa Rica Y los jugadores mismos estaban llorando en el terreno Cuando ganaron y todo Este, y entre ellos se abrazaban y todo Y se hizo muy famosa esa frase Porque uno de los jugadores le dijo a otro Llore conmigo, llóralo O sea, se vale, lo estamos viviendo juntos, ¿no? Y es un contexto de lo que estamos viendo en pantalla En las familias de Costa Rica, pues, se vivió Sí, una unión tremenda Se paralizó el país Sí, qué bonito, saludo Creo que fue en el 2014 en África Muy motivante, ¿no? El mundial, así es Muy padre Continuamos ya en la recta final de la canción Un tico es de astronauta muy reconocido en la NASA Qué orgullo No, 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 qué locura, ¿no? Yo cuando la escuché por primera vez lloré No, 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 muy bonito, muy motivante Sí, no, 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 es algo muy bonito, muy motivante Y vaya un abrazo para todos nuestros hermanos ticos Un aplauso Chingón, amigos Chingón, chingón Muy chingón Pura vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!